¡Hola a todos! Después de mucho tiempo que me lo pidieron, hoy es el turno de hablar de los 10 mejores Megasords. Les recuerdo que esta solamente es mi opinión personal. Voy a enfocarme solamente en los Megasords principales, junto con algunos de sus accesorios por decirlo así, su diseño y ensamble, además de sus ataques. Los Megasords secundarios de Sextos Rangers especiales o incluso los Ultrasords, estarán en un futuro video aparte. Ahora sí, en el puesto número 10, el Storm Megasord. Este es un Megasord que es muy agradable visualmente, sin embargo creo que sus brazos no tenían tanta movilidad en sí, a veces se me hacían un poco rígidos, pero tenía la ventaja de multiplicarse. Luego me gusta mucho la forma en como los Rangers usaban sus discos de poder para que el Megasord sacara de su pecho cada una de sus armas o arsenales. Esta variedad de armas eran muy geniales, creo que siempre causaba intriga saber que iba a salir de esa esfera. Pero lo mejor de este Megasord es cuando cambiaba su modo ligero, dejando atrás esa rigidez que mencioné. Sus ataques en este modo lógicamente eran mucho más rápidos y dinámicos. En el puesto número 9, el Icepeed Megasord. Vehículos y naves de rescate ayudándose para combinarse era algo muy brutal. Creo que también era algo muy novedoso ver como el Sword y nave de Joel llevaba al de Carter colgado para encajar con las piernas de los otros Swords combinados. La cereza del pastel era cuando el símbolo de la cintura giraba para cerrar la unión junto con ese pequeño humo. Era un toque perfecto. Este Megasord a veces también se me hacía un poco rígido al caminar, sin embargo sus niveles de defensa son muy altos. Algo que me parecía demasiado impresionante era como sus brazos mecánicos se estiraban para contraatacar golpeando a sus enemigos. En el puesto número 8, el Astro Megasord. Cuando de niño conocí por primera vez este Megasord me transmitía un sentimiento raro, ya que era el primer Megasord principal del equipo base de 5 en no tener un ensamble de 5 Swords. Simplemente era la Megaship con la nave de lanasada para hacer la cabeza del mismo. Pero, tengo que admitir que le agarré mucho cariño con el tiempo por su brutal diseño futurista. Además, para su momento ver un Megasord peleando en el espacio, yendo a toda velocidad, era algo demasiado increíble. Aquí se puede aplicar la frase de que a veces algo puede ser sencillo pero funcional. Un plus que se le puede agregar era su combinación con el Delta Megasord, creando así el Astro Delta Megasord. Teniendo un resultado final como si fuera una especie de máquina de guerra muy poderosa. Como dato curioso, la Megaship tiene un diseño parecido al halcón milenario de Han Solo. Aparte de eso, una duda que siempre me surgió dentro de la historia, es por qué los Galaxy Rangers nunca usaron la Megaship en su modo Megasord. Eso les hubiera ayudado de mucho. Incluso, Alpha sabía que la Megaship se podía convertir en un Megasord, pero nunca les dijo nada. Nada, solamente lo vimos convertido en el crossover de los Galaxy con InSpace. En el puesto número 7, el Dino Megasord o también conocido como el Power Megasord. Creo que el factor nostalgia para muchos siempre lo va a tener en el primer lugar. Y aunque siempre va a traer bonitos recuerdos desde mi punto de vista, los Megasords siguientes tienen un diseño que me gusta más. Aún así el Dino Megasord tiene lo suyo. Lo que más me gusta es su modo vehículo, que es como una especie de tanque de guerra. La verdad es que era demasiado genial verlo en ese modo antes de que finalizara en su modo combate. Siempre mostraba una muy buena agilidad al pelear, aunque hubo un momento en el que el monstruo Frankenstein casi lo vuelve ñoña. Por otro lado, verlo remasterizado para el 30 aniversario de Power Rangers fue lo máximo. Lucía mucho más intimidante. Los colores de su diseño también se veían mucho más vivos. De verdad fue una muy bonita experiencia verlo remasterizado. Y una duda que siempre voy a tener también aquí, es que si los Rangers lograron recuperar sus poderes, es posible que el Dino Megasord o mejor dicho cada uno de los Sords que lo componen, aún pueden convertirse en los Thundersords, para que puedan formar el Thunder Megasord. En el puesto número 6, el Thundersaurio Megasord. Lo mejor que tiene este Megasord es su increíble agilidad para correr y moverse. Creo que es uno de los Megasords más rápidos que hay. Además, que la cabeza del Tyrannosaur está en el pecho era muy amenazante para los enemigos. Lo mejor que tiene este Mecha es su arma del brazo izquierdo, que sirve como un poderoso taladro. Y quiero que nos pongamos a pensar por un momento. Los monstruos deberían tenerle mucho miedo al Thundersaurio Megasord. Sí, deberían tenerle miedo. Solamente imagínense que él venga con toda velocidad y les meta ese taladro por ahí. Bueno, ustedes entendieron. ¿Qué? Los monstruos tendrían un horrible final al ser vencidos de esa manera. Se fue a mejor vida, amigo. Me recuerda cuando los fans teorizaban de que Ant-Man podía vencer a Thanos de una manera muy similar. Pero qué asco. Por cierto, este es de los pocos Megasords que lo vimos luchar de noche en cualquier temporada. En el puesto número 5, el Time Force Megasord modo rojo y azul. Aquí tenemos un empate válido, porque los swords de fuerza de tiempo al unirse crean dos versiones y las dos son brutales. Ambos también demostraron tener una gran agilidad. Su combinación con el Time Shadow los volvía mucho más poderosos. Sus ataques usando un reloj para congelar a sus enemigos usando una cuenta regresiva y luego darle el ataque final era algo que me encantaba. Pienso que la persona que haya imaginado y materializado a estos dos Megasords supo perfectamente darle su aspecto futurístico en cuanto a diseño. Si bien los swords de fuerza de tiempo eran naves muy genéricas, el resultado final como Megasord siempre estuvo a todo lo alto. En el puesto número 4, el Ninja Megasord. Este diseño de mecha también me gustaba mucho. La combinación de colores distribuidos en el Megasord me parecen que están muy bien organizados. Su ataque de los puños cuando salían esas imágenes del lobo y el gorila intermitentes me transmitía siempre mucho poder. Un gran plus sin duda alguna eran esas grandes alas en su espalda del Falcon Sword. No solamente lo hacían volar, sino que también lo hacían lucir muy imponente. Podía realizar patadas voladoras y para mí simplemente es de los mejores. En el puesto número 3, el Turbo Megasord. Si bien yo sé que Turbo no es una muy buena temporada, lo mejor que tiene sin duda es su canción del opening que es de las mejores y su Megasord. El ensamble mientras que sonaba la canción de Turbo, con cada auto aumentando su máxima velocidad haciendo maniobras, cruces y giros para combinarse siempre lo amé. En efecto, es cine. Me recuerda mucho a los autos en las pistas de Hot Wheels y a mí siempre me ha encantado a los Hot Wheels. También hay que destacar que este es el Megasord más rápido de todos. Ese detalle final que terminaba casi arrodillado, no sé cómo describir esa posición pero es la que están viendo ahorita con una gran explosión atrás, sin duda era demasiado emocionante. Y yo sé que este Megasord tal vez no está a tan nivel Dios, porque al final de Turbo fue destruido muy tristemente, igual me encantaba. En el puesto número 2, el Thunder Megasord. Este simplemente es de los que más, más me gusta. Solamente con el simple hecho del llamado de los Sords inicial, justamente antes del ensamble, lo es todo. Lo siento pero amo decir esas frases a todo pulmón. Lo siento pero tenía que decirlo. Sé que en el Sentai, estos Sords y Megasord no son de la contraparte de Mighty Morphin, sino de Dairanger. Y la verdad se me hacía mucho mejor que el Dino Megasord. El Red Dragon Sword al transformarse en su modo combate, daba mucho también de qué hablar. Sé que ya lo he repetido varias veces en este video, pero a mí me gustan mucho los Sords o los Megasords que son bastante ágiles. Y este modo combate era fenomenal. Y después en el ensamble, mientras que este se colocaba como una especie de armadura con los otros Sords, creando el Thunder Megasord, era de lo mejor de un robot con aspecto de un letal Samurai. Se puede decir que el ataque final era similar al del Dino Megasord, con la espada acumulando rayos, para después dar el golpe final. Pero la secuencia que usaba el Thunder Megasord se me hacía mucho más poderosa. Y finalmente, en el puesto número 1, el Wild Force Megasord. Este para mí es el mejor Megasord de todos. Si bien, Fuerza Salvaje no está en mi top 5 de mejores temporadas, no puedo negar que el diseño con la temática de animales es el mejor hecho en la franquicia, ya que su diseño era de los que más se acercaba a un aspecto de un animal real dentro de su forma robot. Su secuencia de ensamble era el mejor CGI mostrado para su momento. Lo mejor de este Megasord es que siempre podías tener una gran variedad de ataques cuando los Sords secundarios se combinaban con el principal. A mí siempre se me hizo emocionante e intrigante saber que tantas combinaciones de los Sords se podían hacer. Para mí, su mejor ataque era cuando lanzaba ese hiperrayo fulminante contra los enemigos. O creo que solamente lo hizo una sola vez, aún así me parecía el mejor ataque. Ya que era parte del poder de Animaria de un solo golpe. Finalmente muchachos, el video llega hasta aquí. La verdad es que se me hizo muy difícil elegir los puestos de cada Megasord, especialmente del 10 al 4, ya que cada uno de ellos tiene lo suyo. Algunos tienen mejor diseño que ataque y otros tienen mejor ataque que diseño. Y como siempre, también quiero saber cuál es su opinión. ¿Cuáles son para ti los 10 mejores Megasords principales? ¿O simplemente el número 1 para ti? Y este fue todo el video. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Eso sería brutal para que el canal crezca mucho más. Las mejores vibras para ti y nos vemos en la próxima.